Dice, queremos climatizar una piscina y disponemos de tres bombas de calor. Completa la tabla y responde a las preguntas. Pone, bomba de calor, uno. Bomba de calor, dos. Bomba de calor, tres. Y te dice, kilocalorías por segundo. ¿Qué quiere decir que gasta kilocalorías por segundo? Álvaro, ¿qué quiere decir esto? ¿Ok? Kilocalorías por segundo y kilojulios por segundo. ¿Por qué ponen esa unidad? Y esto es número. Cuando tú quieres climatizar una piscina, lo que quieres es que mantenga una temperatura siempre a la misma. ¿Vale? Tanto en la piscina siempre está la misma temperatura. Entonces, cuando tú tienes una piscina, yo qué sé, en el gimnasio mismo. Si hace frío, a lo mejor en el ambiente hay 10 grados. Entonces, si el agua está caliente y yo dejo de calentarla, va a ir perdiendo el calor y se va a ir transmitiendo al aire. ¿Vale? Y al final se va a quedar 10 grados. Porque todo el ambiente alrededor está a 10 grados. Entonces, lo que tú necesitas para que se mantenga la misma temperatura es darle energía continuamente. Porque continuamente va a estar perdiendo energía por encima. ¿Vale? Entonces, este número es el número de energía, la cantidad de energía en kilocalorios, kilogulios, que le tienes que dar a la piscina para que se mantenga. Si tú quieres que la piscina esté a 15 grados, tienes que poner una bomba de calor, que yo no sé cómo irá eso, pero supongo que es un aparato que irá por dentro o por debajo, por donde va pasando el agua y se va calentando. ¿Vale? O a lo mejor lo hacen, no sé, que no lo sé, con suelo radiante. ¿No es lo que suelo radiante? Que está calentito. ¿Eh? ¿Termite calor? Está calentito. Entonces, le tienes que dar energía. El suelo radiante va con un ensuza, pero con energía eléctrica. Esto, bueno. Una bomba de calor es algo que transmite calor al agua. ¿Vale? Entonces, le tienes que dar energía. Aquí te dice la energía que le tienes que dar. Bueno, un julio, ¿cuántas calorías son? 0,24. Y una caloría son? 4,18. Entonces, si yo multiplico las dos cosas por mil, se tiene que mantener la igualdad. Un kilo julio son 0,24 kilocalorías. Tengo que leer calorías a un 4,18 kilocalorías. Entonces, aquí lo único que me piden es que pasa de una a otra. Entonces, va a pasar de calorías a julio. Tengo que multiplicar por 4,18. 4,5 por 4,18. Y para pasar de julio a calorías, puedo multiplicar por 0,24. 20,06 por 0,24. 4,61. Y aquí, otra vez, también lo mismo. Y aquí tendría que multiplicar. 20, no, manuelas. Y a ver lo que me preguntan. Dice, ¿qué bomba de calor utilizaremos para calentar la piscina? La otra es porque tiene mayor energía y calienta más. Si llega a generar esta energía, la puedes bajar también calientemente, si quieres menos temperaturas. Dice, si apagamos una bomba de calor que mantenía hasta ese momento la temperatura de la piscina a 29 grados, ¿qué ocurrirá más tarde con la temperatura del agua de la piscina si en el exterior hace 15 grados? ¿Qué cuerpo cede energía de luz? La piscina. ¿Y a qué temperatura va a quedar la piscina? A la 15 grados. A la 15 grados. Es la temperatura de todo el aire, de lo que es mucho más que la boca en la piscina. Entonces, el calor de la piscina se va a ir diluyendo en el aire. ¿Es más? ¿Es más? Sí. No es radiación, es radiación. ¿Vale? Radiación.